De Latinoamérica ¿Cuáles son los antecedentes de esta noticia y la importancia en el panorama actual en materia de inmigración? Bueno, creo que es importante explicarlo bien, ¿verdad? Que no es que están cancelando todas las deportaciones, al contrario Es un porcentaje que están cancelando Y bueno, depende de una serie de criterios Esta es parte de la noticia que recibimos el año pasado El presidente Obama anunció que iban a estar reevaluando más de 300 mil casos de deportación Para cerrar los casos que no eran una prioridad Porque tenían unos antecedentes criminales limpios Tenían familiares dentro del país y que cumplían con ciertos factores La buena noticia es que anteriormente solo era un anuncio Y teníamos reportes de abogados en todo el país que habían cerrado ciertos casos Pero ahora oficialmente sale inmigración diciendo Ya estamos cerrando casos y son miles de casos de deportación que están cerrando Podemos tener una precisión de cuántos casos, estamos hablando un aproximado De cuántos casos de deportación entonces han sido puestos en stand-by Sí, bueno, han mencionado 1.600 casos en Denver y Baltimore Que son dos lugares importantes porque este es un proceso que comienza en estas dos ciudades Pero se va a extender el resto del país El porcentaje son 14% de los casos Representan los 1.600 pero no han terminado la evaluación Así que pueden ser miles más Se estima que en todo el país pueden ser más de 40.000 casos de deportación cerrados O sea, es un número bastante grande de casos Y ellos están evaluando Porque se quieren enfocar en aquellas personas que han cometido delitos Que son un peligro por sus antecedentes criminales O una amenaza a la seguridad pública Pero ante la situación política del país Ante el discurso continuo en materia de inmigración ¿Esta noticia cómo ha sido recibida ante los críticos del actual sistema de inmigración? Bueno, los críticos, los republicanos, la extrema derecha Ha dicho que esto de la revisión de los 300.000 casos de deportación Es un regalo que no se merecen las personas que ya están en proceso de deportación Le han dicho que esto es una especie de amnistía Que esto es favoritismo Que esto es una violación de las leyes Las críticas son bastante fuertes Por otro lado, los demócratas Específicamente el presidente Obama Dice que esto es algo necesario, indispensable Porque no dan abasto con deportar a tantas personas en este país Y que se tienen que enfocar en lo que realmente son un peligro o una amenaza Y bueno, la verdad es que es el momento apropiado para el presidente Obama Hacer algo político para ganarse el voto hispano también Escuchar la cancelación de una deportación Puede ser también esa luz al final del túnel Que está esperando una familia que tiene una orden pendiente O que está al pendiente de una definición en materia de inmigración Para arreglar su situación en el país ¿Qué pueden hacer las personas que tienen pendiente una orden de deportación? Y que a lo mejor se pueden ver beneficiados de esta medida Sí, tienen que tomar la iniciativa Ahora, déjenme explicar rápidamente Que la cancelación de deportación Es un proceso legal Que le puede dar la residencia a uno Pero esto específicamente No es para darle la residencia a las personas Es simplemente para cerrar el caso Y la persona queda sin la amenaza de la deportación inmediata ¿Pero qué les pasa a ellos? ¿Continúan en el país? ¿Pueden quedarse aquí? ¿O a dónde va el futuro de estas personas? Bueno, esta es una de las críticas de este paso Porque la persona queda en un limbo legal Si fuera la cancelación de deportación Es la ley de 10 años Y si gana la persona le dan la residencia Pero esto no es específicamente ese proceso Esto es simplemente le cierran el proceso de deportación Y las personas quedan en un limbo migratorio A la espera de que pase algo a lo mejor en Washington A la espera de que algún día se defina la situación Y a lo mejor se canse de tanto esperar Porque ya llevan años esperando Y tomen otra decisión Que sea regresar a lo mejor a su país de origen Claro, y hay congresistas en el Congreso Que favorecen a los inmigrantes Que dicen, bueno Las personas que le cierran su caso de deportación Delen por lo menos un permiso de trabajo Eso es lo que están pidiendo Ahora, lo que deben de hacer las personas Es tomar la iniciativa, por ejemplo ¿A qué nos referimos con lo de tomar la iniciativa? Bueno, si han pagado sus impuestos Si tienen una esposa Si tienen hijos dentro del país Si hay alguna enfermedad o problema de salud Que reúnan todas las evidencias Y la idea es preparar un paquete Ya sea ellos mismos Con la ayuda de su abogado Y presentarlo a inmigración Pidiendo de que le cierren esa deportación Porque, bueno, algo es algo En vez de que lo deporten Es mejor que lo cierren Y se quedan aquí esperando un cambio en la ley Por lo menos Si es que Obama no aprueba Algo otro cambio a favor de nuestra gente Es un bulto Y un gran bulto Menos encima El que secretaría a la persona O la familia Saber que no tienen entonces Esa orden de deportación Claro, porque le quita la amenaza inmediata Que lo devuelvan a su país Y ya por lo menos la persona está más tranquila Que bueno, le cerraron su caso Pero aquí creo que es importante Tomar esa iniciativa Luchar y mandar Los documentos Que está pidiendo inmigración Porque han dado un listado De criterios Que ellos pueden considerar Y lo que mencionábamos Familia La cantidad de tiempo Que llevan dentro del país Esposa Hijos La edad de la persona Si son una persona de tercera edad Si son un niño menor de edad Eso es lo que publicó Inmigración en los memorándum Entonces las personas Tienen que O simplemente esperar Para ver qué hace inmigración O tener la iniciativa Mandarle las pruebas Y pedir que consideren el caso Para que lo cierren La reflexión positiva Es que si hay entonces Una paralización De parte de las deportaciones No son todas las deportaciones Hay que tomar cartas En el asunto Si ese Es el caso particular De alguno de nuestros televidentes Tomar la iniciativa Para entonces Presentar su caso Y a lo mejor Ser beneficiario De esta nueva Política Anunciada en mayo Del año pasado Y que bueno Estamos viendo los resultados Ahora Si Y que sepan Que no es algo automático Que no es algo garantizado Es algo discrecional Por el momento Los mil seiscientos casos Son el catorce por ciento De los casos En Baltimore Y en Denver Pero eso Lo van a expandir Al resto de los Estados Unidos Hay que reunir nuestro caso Tener las pruebas Que amerita La petición Para sustentarla Y ver si A esa discreción De la oficial de inmigración Se aplica o no Esta modalidad De suspender la deportación A la espera De una definición Que es lo que todos Están esperando Exactamente Hay que luchar Gracias abogado El abogado Rivera Está con nosotros Semana a semana En DeLatinos al Día Lo invitamos a que nos envíe Sus preguntas Interrogantes Comentarios Sobre el tema de inmigración A través de www.delatinos.tv O también Puede comunicarse con nosotros A través de nuestro perfil En Facebook Facebook.com Diagonal DeLatinos al Día Vamos a la pausa Pero ya regresamos con más